Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias Señores, y una de las cosas que dijo el vocero de la policía sobre este caso Es que uno de los fallecidos era el hijo de una mujer Que cuando la policía le había matado otro de sus hijos Había advertido que a ella todavía le quedaban cartuchos Esto que dijo la policía se hizo viral Es para que la población entendiera cuáles eran los cartuchos que decía esa señora Que le quedaban Sin embargo, sin embargo Una hermana de la víctima Una hermana de este implicado En el caso del Banco Popular Salió a aclarar Ella salió a aclarar Y dice que su mamá En ese tiempo, en su dolor Dijo muchas cosas Que ahora Le están perjudicando Esa es la hermana De Eduardo Beliar Aibar Uno de los implicados En el caso del Popular Que fue abatido por la policía Y dice ella Que cuando su mamá Estaba hablando De que le quedaban cuatro cartuchos Ella no estaba diciendo Que le quedaban cuatro delincuentes Si no se refería A los cuatro hijos Y dice ella Que ellos Son Todo Persona correcta Vamos a ver lo que dijo La hermana De Eduardo Beliar Aibar Era un muchacho de trabajo Nos gustaría resaltar esa parte Si mi hermano Era un muchacho serio De trabajo Si incluso Lo están vinculando En ese robo Donde no tiene nada Que ver con eso No hay prueba No hay nada O una foto Algo que digan Que digan que sí Que estaban en ese robo Lo que está sucediendo Es Casi un año Pues ya mi mamá Y mi hermano Vamos por un año Mi otro hermano Era delincuente Era el más chiquito De allá Él ya va para un año Fallecido Mi mamá Y su dolor Dijo Muchas cosas Que no debió de decirlo Porque ahora No está perjudicando Mi mamá En su dolor Dijo Por decir que le quedaban Cuatro hijos más Dijo que eran Cuatro castuchos Como que le quedaban Cuatro delincuentes Entonces Yo le tengo A la gente Que viven Haciendo comentarios feos Nosotros Quedamos Ya quedamos Vamos a decir prácticamente Ya cuatro hermanos Porque ya no sé Lo que quedan Todos Hasta esos que mataron Inocentemente Lo que quedan Son serios Todos somos serios No somos delincuentes Entonces El vocero De la policía Y tú El que vayas Han vinculado Esos videos viejos Con ahora Mi hermano No era un muchacho Delincuente Mi hermano Era serio De trabajo Hermano Mira como lo allanan A las tres de la mañana En su casa Eso quiere decir Que ustedes No confían del todo En la versión De las autoridades No La autoridad Nunca saca Las cosas a la luz Ellos ponen La versión Que yo diga Ahorita Él va a salir Que está fichado Que tiene armas Que ha matado Ellos ponen El expediente Que le dan la gana Y mi hermano Nunca cayó preso Nunca cayó preso ¿Qué le piden ustedes A las autoridades Sobre este caso? Que se aclare el asunto Que salga la La verdad La luz Que se aclare Porque mi hermano No era delincuente Y que quiero justicia También Porque esos policías No pudieron ir A atribillar A esos niños así Porque para eso Hay una ley Para eso hay jueces Tribunales Ellos son los que condenan Eso es lo que yo pido Justicia por ellos O sea Que la versión De que ellos Estaban prófugos Hemos visto Que ha salido a la luz Que por ejemplo En el caso de tu hermano Fue atribillado En su casa O sea Que él no estaba oyendo Entonces Si una gente Que se mete al banco A robar Y sabe lo que hizo Se va a quedar En el mismo barrio No se va a quedar Y estaba en el barrio Como si nada Conchando Trabajando como si nada Mi hermano Es mensajero Y concha también Entonces una gente Que haga un delito Así en un banco Que sabe lo que viene Se va a quedar en el barrio Mi hermano Estaba ahí En su casa Rompieron todo allá Y mira como lo mataron Ni siquiera Bueno Lo que yo le decía Hace un rato Esta gente Hicieron Algo Señores Que fue perfecto Miren como hablan Los familiares de ellos No Y uno estaba Miren como va a ser Pero ven acá Y quien que vaya Y roba un banco Se va a quedar en su casa Durmiendo tranquilo Dice la hermana Y es verdad Es verdad Por eso señores Por eso Es que yo le insisto En que la policía No tenía nada Y estaban lejos Estaban lejos De ser Investigados ¿Por qué? Por lo que está diciendo La hermana de este señor Que él no tenía No tenía esos antecedentes Nunca había caído preso O sea Que Para esto Siempre la sospecha Llega Al que está robando Al que está Vinculado al crimen Pero el que no está en la calle Con crímenes A ese No se le tiene Como Como esa persecución O no se No se cree Que podría ser Por eso señores Es que hay quienes dicen Que fue que esta gente Actuaron con mucho tacto Y actuaron perfecto Con mucho Con mucho cuidado En este caso Seguimos con más Del contenido De este espacio En política De este espacio